Música A lo más que andan volando Les pagaré la salbricia Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Te lo he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Música 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 Música